¡Suscríbete al canal! 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 oh shit motherfucker, shit motherfucker, shit motherfucker, shit motherfucker, shit motherfucker, vente uh, me faltan 6 ya ve, vamos aca y el al principio, esta por allá eh, esta por acá a ver que ya me este mas o menos el mapa oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit a ver, a ver, me mata me mato no puedo llegar a donde estoy yo no me lo lleve de acá 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 el objetivo es salvar a los chamacos a los nenes a sus hijos creo que son sus hijos muchachos pero hay un problema la mala tengo miedo no tengo acostumbrado a jugar juego de terror menos a las 3 de la mañana ya va a las 13 y 14 vamos vámonos ok, por aquí no era este creo que es del otro lado oh voy a correr ahhhh jeje uuuu 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 shit yipiii uuuu 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 ¡Aaah! ¡Yipee, yipee! ¡Yipee, yipee! ¡Jaja! ¡Ey, hombre! ¡Quiero por el orden! Ok, yo no quiero pelear por el orden. ¿Qué ha hice? No sé. No. Uff. Acá me caí. Jaja. Ay, otra vez se me semechufó. Ahí está. Ay, sí. Ay, sí. ¡Ah! 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 ¡Puta! ¡NiPii! ¿Qué te viene, se ve? ¡Corre como loco! 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 ¡Ah! ¡Puta Mouse! Me la decaparon en el perro momento ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, shit! No sé si ya me veo Me falta uno Bueno, no sé dónde está Me escucha de este lado ¡Ah! ¡Pumpe! ¡Aaah! ¡Pumpe! ¡Eyep! ¡Te loco! jajaja ¿No puedo ir? No, jajaja Necesito terminarlo Ahí salgo por si no Por si no, a ver aquí Aquí otra Acá están dos Vamos para los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se fijo la campana? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve cagando hostias! ¡Ve cagando hostias! ¡Hacia allá! ¡Ve cagando hostias! ¡No vayas a faltar más mapas! ¡Lo logramos chicos! ¡Jaja! ¡Lo ocupamos este último! ¡Y nos vamos! Lo que no logramos es porque somos... ¡Ve cagando hostias! 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 vamos a las fotos de los conocimientos si tengo que ir caja caja no 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 cagando corre corre me matan guerrillas me matan guerrillas Seguimos, ve como esta saliendo ¿verdad? Chicos, espero que les haya encantado este video No olviden dejar su like, su superante suscripción Y tampoco olviden decirme en los comentarios si quieres que venga a subir este juego Si quieres que venga a subir este nivel Y nos vemos hasta la próxima Chao